Música Un libro que me ha acompañado desde que viví a México cuando vine Corrección de Thomas Benhart Y ahora está hecho mierda y no lo vuelvo a encontrar por ningún lado Si no, podemos hacer así Este es un llamamiento a cualquier persona que ahora mismo tenga Corrección de Thomas Benhart Y se lo quiera donar a un lector Yo soy el M Brazo Soy un lector que se gana la vida tocando en la calle Tocando música en la calle Y aparte tiene su propio proyecto, su editorial Que es Proyecto Estefanía Y también colaboro para Ediciones Contrabando Que son como mis papis literarios Bueno, mis papis de editor Bueno, es una pregunta muy curiosa Pero es por lo que el amor mueve El amor mueve, el amor mueve, el amor mueve Yo vine con una chica del País Vasco hace ya 15, 16 años Y fíjate que en ese entonces yo trabajaba en una librería en México Y vine aquí, lo cambié por el entusiasmante mundo de las cafeterías y los bares Yo leí mi primer libro a los 6 años Y desde entonces no he parado de leer Y después, bueno, estudié algo relacionado con letras También tuve la oportunidad de trabajar en una librería Que estaba especializada en literatura Y ahí es a donde hice mi mapa literario, ¿no? Que se le llama Hasta la fecha La Isla Misteriosa, ¿no? De Robert Lucy Stevenson Y como era el único libro que había en casa Lo terminaba de leer y lo volvía a empezar Lo terminaba de leer y como la tercera vez que lo volvía a leer Mi mamá ya se dio cuenta de que Ah, mira, al niño le gusta leer, hay que comprarle el libro Morirás lejos de José Emilio Pacheco Fue la primera vez que me di cuenta que se podía experimentar Que los libros no eran así como que empezaba Había un desarrollo y un nudo, ¿no? O sea, que también la literatura podía ser un juego Tanto para el lector como para el escritor Entonces una novela que va haciendo como suposiciones de un personaje De qué podría estar haciendo este personaje y al final Eso me hizo darme cuenta de que también la literatura era un juego Y Rayola también Me lo regaló una amiga Una amiga que es poeta Además en la edición de Joaquín Mortis Que es como la mejor edición Después sacaron unas ediciones muy feas Pero, sí En ese entonces yo trabajaba en un centro de ocupación artística Y esta amiga es una poeta Y había ido a recitar y tal Y ella me gustaba mucho Y me dijo, bueno, si te gusta leer Y entonces, claro, yo me leí la novela Como de, bueno, para después comentarlo con ella, claro Y no encontré el amor, por supuesto Con ella Pero encontré la literatura Que fue mucho mejor En la librería estuve dos años Antes de venirme para acá Es la segunda mejor librería de México Una librería especializada en literatura Era muy interesante porque Podíamos hacer con los libros de autoayuda Lo que quisiéramos Sin que nos dijera nada nuestro jefe Sin que nos dijera nuestro jefe Oye, no, esto es lo que da de comer a mi familia O a vuestras, a sus familias Y entonces, ¿cómo podíamos hacer eso? Cuando venían los arquitectos y decían Tengo que llenar unas estanterías Para mostrar unas casas Les tirábamos todo eso Se los cobrábamos Y así teníamos las estanterías libres Para lo que realmente queríamos Eran unos años muy bonitos Fue la época de Bolaño De Vilamatas De toda esta onda De Fresán Y todo Claro, fue el paso de trabajar Como con la onda más cultureta De una ciudad, Puebla De donde soy Es como una ciudad de mucha cultura Mucha lectura A el mundo de las cañas Y los cubatas Y los calimochos Yo de pronto estaba pensando Bolaño lo hizo también Bolaño lo hizo Va, va, va Tú puedes, tú puedes Cabe aclarar que pasó mucho tiempo Desde que yo aterrizo en España A llegar al mundo editorial Muchos años San Sebastián El País Vasco La estación de buses de San Sebastián Es horrible Y llegué a las 6 de la mañana Y entonces yo dije Este es el primer mundo Y ya después cuando Con los primeros rayos de luz Dije, no, sí, este es el primer mundo Porque quien conozca a San Sebastián Sabe que es muy afrancesado Es como mucho que Pero la estación de buses es horrible Horrible Y además llovía Como no puede ser de otra forma O sea Pero bueno Muy bien San Sebastián Es muy encantador Pero pues cuando se te acaba el trabajo Se te acaba el dinero Y cuando se te acaba el dinero Es una ciudad muy cara Para vivir Y para mantener Dos años en San Sebastián Entonces Cuando yo fui a Barcelona Bueno, vine aquí a Barcelona La entrevista es aquí en Barcelona Yo me quedé por amor Pero por otro amor El amor es lo que mueve El amor Y es un buen consejo Dejarse guiar por el amor Porque realmente Cuando uno piensa Las decisiones que toma Si las ha tomado Basada en el amor Nunca uno se ha equivocado Entonces fue otro chasco Yo venía O sea Yo venía directamente A la calle Tallers A buscar donde Felipe Müller Había sido entrevistado Y terminé en las ramblas Invitando a Guiris A las discotecas Yo pensaba que iba a ir A Tertulias Literarias Y terminé diciendo Hello guys How's going Are you going tonight Do you want to party tonight ¿No? Entonces aquí descubrí El punk El punk rock Porque ya soy muy punkarra Porque también soy músico Y tal Entonces yo Me vivía entre el mundo del punk Y el mundo de los guiris Y esa era una dicotomía Bastante loca ¿No? Y si bien En toda esa época de Barcelona Yo no participé De nada literario Estaba creando O estaba viviendo literatura Este tipo de cosas Entonces ni escribía Ni leía casi Escuchaba mucha música Pero No Los años de Barcelona Bueno Yo los recuerdo Como los años del punk Los años de la música Trabajé en un sitio Que se llama Los Toreros Se llamaba Los Toreros Que era un sitio de guiris Una taberna Que tenía un toro ¿No? Era la antigua Peña De Gallito de Belmonte Y entonces todo eran fotos De Toreros Y Toros Y cosas ¿No? Era para los guiris Era como un Disneylandia Porque había Por 18 euros Toda la sangría que quisieras Y tapas Congeladas todas Pero O sea Creo que ya lo puedo decir Porque ya no existe el sitio ¿No? O sea Fue el tiempo que más dinero tuve ¿No? Entonces Tuve como mucho dinero Y compraba guitarras A lo loco Y tal Pero Me estaba yo muy alejado Del mundo De la literatura Debes de recordar Que yo siempre me muevo Por el amor ¿No? Entonces como Como siempre me muevo Por el amor Y siempre me estoy moviendo En el amor Como el amor es intangible Quiero decir Si te va mal en el dinero Sabes que te está yendo mal En el dinero Y es como muy tangible Porque no puedes pagar El alquiler al día siguiente Entonces esas son como Las cosas que yo le llamo Terrenales ¿No? Como la espiga del mundo Pero cuando estás en el plano Del amor No solo por una pareja ¿No? Sino En este caso En Barcelona Era el amor por la música O el amor por el descubrimiento ¿No? De la música También bueno El amor con las personas Y tal Entonces Nunca he sufrido ¿No? Realmente Porque siempre he tenido Lo que he querido Aunque Aunque no Tiene que ver Con lo material Era una época En la que yo era más joven Cuando yo decido Hacer esta editorial Es precisamente Porque ya no soy joven Y ya O sea Y ya De hecho Yo decido hacer esta editorial Anteponiéndome A la crisis de la mediana edad O sea Yo pensé En cinco años Me va a dar la crisis De la mediana edad Y me voy a encontrar Con que no he hecho Lo que tenía que hacer Que era dedicarme a los libros A la literatura Entonces por eso De Barcelona Me fui Me fui para Valencia Otra vez por amor ¿Sabes? O sea Yo he hecho Una ruta Y ha ido bien Hasta ahora Ha ido fenomenal Hasta ahora Yo soy como muy Siempre digo esotérico Pero en realidad Soy supersticioso ¿No? O sea Yo soy extra supersticioso Y siempre que Como que yo he deseado Mucho algo De alguna forma Me ha venido Y no tiene nada que ver Con nada metafísico Ni nada Sino simplemente Que te pones A ello ¿No? O sea Tiras tu energía A ello Y ya está A mí me reventó Marinador O sea Marinador Ya fue como El punto En el que Yo sí me pregunté Estoy gastando Toda mi energía Estaba Ya el último sitio Donde trabajé Como camarero Y estando en Valencia Fue marinador Y ahí sí Yo ya me planteé No puedo seguir Dando toda mi energía A un personaje A un personaje Que ocupaba el dinero Para lo que lo ocupara ¿No? No me apetecía Y entonces Empecé a valorar Mucho Que mi energía Vital A quien se la estaba dando Un amigo Que tocaba en la calle Me dijo Me dijo Sácate el permiso Tú tocas la guitarra Tú tal Sácate el permiso De tocar en la calle Dije Pues me voy a dedicar Mi energía Para mí mismo Y mi tiempo Y tal Tocando en la calle Una vez Yo siempre he sido Muy fan De Mr. Perfume Que es un Personajazo De Valencia Y estaba yo Tocando en la calle Y estaba él ahí En una terraza Y entonces Me temblaban las manos Y yo empecé a tocar Y de pronto Hay una parte de la canción Que la modifiqué Para decir su nombre Y llamar su atención Así Me faltaban las trencitas Y hacer Mírame Mírame Perfume por favor Y me miró En ese entonces Yo había publicado Una plaqueta De poesía Y me fui corriendo A mi casa Y agarré la plaqueta Y volví Y seguí ahí Y se la di Y le dije Por favor perfume Me encanta todo lo que haces Güey Porque hace unas novelas Muy locas Se lo leyó Y entonces Por la noche Me escribió al Instagram Y dijo Oye tal poema Me encantó Tío Que muchas gracias Y tal Y yo Que guay A las dos semanas O así Me invitó A una movida Que él estaba organizando Y entonces yo fui Y por alguna extraña razón Por eso yo hablaba De lo de la energía De donde pones la energía Y donde pones tu pensamiento No es que lo desees O sea Paulo Coelho Dixit No No es que lo desees Y te venga Es que lo deseas Y te pones a ello Entonces cuando yo fui A la presentación Bueno Me invitó a recitar Uno de mis poemas Y entonces yo En mi cabeza pensaba Esta es como mi entrada Mi entrada a la literatura No sé cómo es Yo lo sentía Yo tal Recité y todo Y bueno Fue bien Y ahí es a donde conocí A un editor De ediciones contrabando Alejandro Espinosa Que es un gran escritor mexicano Que es increíble Y a Andrés del Arenal Que es el librero De la Juan Rulfo de Madrid ¿No? Nos caímos en gracia Había dos mexicanos Y un tal Nos caímos en gracia Y todo Y me regaló Alejandro su libro Todo vi ediciones contrabando Que es esto Tiempo después Dos semanas después Yo estoy tocando otra vez En la calle Y me aparece el editor De contrabando Y me dice Eh mexicano ¿Qué tal? Y de la nada me dice Estoy haciendo una Una antología De narrativa mexicana ¿Quieres hacer el epílogo? Y fue la entrada Fue la entrada Fue ahí de Pues mira Este es el momento Para no hacerte el cuento largo Empecé a entrar A hacer cosas Para contrabando Pues epílogos Maquetaciones Lo que surgiera ¿No? Y hasta la fecha Sigo ahí Es curioso Porque Sí pero ninguna comprobable O sea quiero decir En ese entonces Yo no tenía InDesign Pero tenía Publisher Entonces El Publisher Te viene con Con el Word Entonces yo agarraba Relatos de De Perry Rossi O agarraba relatos De cualquier Tal Y los Y los maquetaba Por mi cuenta Solo para ver Como era O me inventaba textos Yo con diferentes nombres Solo para Porque pensaba Ah igual Maqueto Igual hago una revista Sí tenía el tag Pero nada comprobable Además eso está ahí Perdido El tema de la crisis es Voy a hacerme músico callejero Para disponer Del tiempo Que yo necesite Para hacer esta otra movida Yo todavía no sabía bien Si iba a buscar trabajo En editoriales Si iba a buscar tal Porque realmente Porque realmente Las editoriales Sobre todo Las editoriales Independientes Te pueden ofrecer Todo Menos un trabajo seguro ¿No? Porque ellos también Depende de cuántos libros Saquen De tal Entonces pues claro Te pueden pagar una maquetación Te pueden pagar un tal Pero si no sacan libros Si no hay fomento X y Y Yo ya estaba De algún modo Participando con ediciones Contrabando Y yo ya estaba También pensando Bueno voy a ver Si puedo saltar Tengo que hacer experiencia Tengo que hacer libros En los que aparezca Que los he maquetado yo Para poder ir Y presentarlos A otra editorial Y decir Y un día Resulta que Varias figuras De la movida literaria Valenciana Entre ellos Quique Parra Bárbara Blasco Mister Perfume mismo Alberto Blandina Vicky Catalán Y Néstor Mir Y Lucy Romero Que fue la dueña De Bartleby De la librería de Bartleby Se reunieron Y ya sabes Cómo son las parrilladas Y las cervezas Y todos Ellos empezaron A maquilar La idea De hacer westerns Como los de Marcial La Fuente Estefanía Pero con Otro rollo Con un rollo Más actual Yo no estuve Es curioso Yo no estuve El día que se formó esto El caso está En que ellos Se ponen de acuerdo Y tal Y sacan el primer Numerito Se imprime Por medio de Ediciones Contrabando Pero es como una broma Como un entre amigos Va a ser como Un taller De escritura Entre los amigos Iban ir sacando tal Esto lo llevaban Néstor Mir Y Lucy Romero Y entonces yo Ataqué En plan de Esto que Yo quiero Participar de esto Entonces yo escribí Un texto Que fue el segundo Pronto coincidió Que tanto Néstor Como Lucy Estaban Bueno Néstor Es como el Messi de las bibliotecas O sea Entonces Y además tiene su Proyecto Un proyecto musical Que está de puta madre Estaba escribiendo Su novela Entonces Néstor Estaba Mi novela Mi proyecto musical Soy el Messi De las librerías Soy el tal Lucy Romero Estaba con La librería Y tal Y entonces yo le digo Néstor Lo llevo yo Lo dirijo yo Dámelo a mi Yo lo hago Y ahí es a donde Yo agarre el proyecto Más en general Con el pulp Con la literatura De entretenimiento Yo siempre 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 he reivindicado Que la literatura pulp No es una literatura menor O sea No es el hermano menor De nadie Es literatura de entretenimiento De lectura ligera Lo que le quieras llamar Pero nunca menor Además siempre me ha dado risa La gente que dice Literatura menor Ignorando el hecho De que leen a Lovecraft O gente que Que critica Y dice Literatura menor Y luego lea Lovecraft Y le parece Bueno Un visionario Y un tal O le parece Que Ray Bradbury Es fenomenal Y todos estos De donde vienen Dashiell Hammett De donde viene O sea Entonces Nunca he entendido Que se vea Como literatura menor Y tal Entonces En este aspecto Como yo Yo más por el lado gringo Si que es verdad Que he sido muy fanático De las Pulp Fictions De los Tardíos Ochentas ¿No? Como de De estas Novelas Que dejaban Experimentar Mucho más Y en donde Se podía encontrar Las propuestas Más interesantes Cuando la gente Escribe con libertad Es cuando puede proponer Y cuando puede proponer O sea Quiero decir Que cuando la gente No escribe con libertad No está proponiendo Si no está siguiendo Un canon A la mierda El canon Amigo Quema tu libro De Aaron Bloom Tío Aaron Bloom Ya está muerto No va a ganar Más dinero De esto No vas a ayudar A un escritor Sí Fíjate que a mí Siempre me ha llamado La atención El tema Del bizarro El tema De las Que ahora Bueno Bizarro es un nombre Muy de ahora Pero antes Se llamaban Weird Fictions ¿No? O sea Como Podría experimentar Mira ahora Que has nombrado a Ballard El tema De Crash Por ejemplo ¿No? A lo mejor En otro Ámbito O sea Cuando tú no puedes Clasificar Una novela Parece que al canon Le vuelve loco Porque precisamente El canon Es una clasificación Es vamos a hacer Un mapa literario Que diga Que estos tres Son de esto Y entonces está el boom Y entonces están Los post no sé qué Y están los pre no sé qué Y los proto no sé cuál Y cuando no puede Puedes clasificar Porque de pronto No sabes si es un No sabes si es un western Pero te lo pusieron En el espacio Güey ¿Cuántos westerns hay Es que están escritos En el espacio Güey? Una parte importante De Proyecto Estefanía Es que la gente Puede experimentar Todas esas cosas Que no se atreverían Hacer Con otras editoriales Que está de puta madre Tío Que también En la literatura Está de puta madre Yo también Leo Pues soy un gran lector De poesía Me encanta la poesía Yo leo a Whitman Y leo ¿Sabes? Pero esto también Es una posibilidad Para los escritores De decir Oye Se me va a ir la olla Y yo como editor A mí también se me va la olla Y de pronto hago una maquetación Ahí que se las propongo Y tal Que a mí me gusta A mí me gusta la forma gringa De editar La forma gringa De editar Es editor y autor Mano con mano Culo con culo ¿Cuántos editores Hay gringos Que duermen con sus escritores Dos semanas? Bueno No de acostarse O sí también Pero O sea Que se van a un hotel Y están dos semanas Trabajando en el libro Y esa es la forma Que me gusta La forma gringa ¿No? Mira Yo tenía muy claro Porque realmente Las editoriales Se hacen para publicar A una persona Entonces estoy editorial Mirando a alguien Y yo lo Estaba clarísimo Era Mr. Perfume ¿No? Entonces yo dije Yo quiero a Mr. Perfume En esta editorial Y quiero que esta editorial Se guíe Por mi admiración ¿No? Que yo tengo por él Entonces bueno Lo logré El número 6 Es un número Es el número de Mr. Perfume Que además Sienta Las bases ¿Sabes? Como de libertad Porque perfume Es una persona Que escribe con mucha libertad Incluso escribiendo Para temas de hoy ¿No? Diez títulos De Westel City Hay varias cosas ¿No? La primera es La parodia con respeto El humor con cabeza El homenaje con corazón No hay que olvidar Que estamos hablando De Marcial La Fuente Estefanía ¿No? Que es un escritor Que representó Y para muchísima gente Yo no me había dado cuenta De la magnitud O sea Yo cuando agarré Me pareció este proyecto Interesante Y no me di cuenta De la magnitud De cuánta gente Había tocado Marcial La Fuente Estefanía Después me puse A estudiar su historia Y es increíble Y yo creo que si Marcial La Fuente Estefanía Estuviera vivo ahora Escribiría para Proyecto Estefanía O sea Era un hombre Era un hombre Muy adelantado Para su época Siempre se dice Ay que bonito Que escribís Con perspectiva de género Bueno Si escribimos Con sentido común Con el nuevo sentido común Tiene el cielo O sea Entonces Si que es verdad Que aunque era Casposín Las novelas Marcial La Fuente Estefanía Era un hombre De su época Y ya está Pero si él Hubiera vivido Estas épocas Sería el primero Que estaría ¿Sabes? O sea Pendiente De la perspectiva De género De la inclusión Y todo Estoy segurísimo Pero seguro Es una belleza Yo más o menos Sabía lo que iba a ser El trabajo de editor En el aspecto técnico ¿No? Me llega un texto Mandamos una O sea Te contratas Te contratas Una correctora Tratas a gente Tienes a gente Que te hace las portadas Lo técnico ¿No? Pero luego está La parte de Cuando ves Un insulso PDF Volverse un libro Que es la magia Y como Y trabajarlo Con la persona Que te lo envía Y luego Que están abiertos A que tú le envíes Una maquetación Por ponerte un ejemplo El libro de Carlos René Está publicado en México Con otra editorial Y de pronto Yo le tuve que hablar ¿No? Carlos Se me ocurrió Una maquetación muy loca Y si yo lo veo Como una película Y si ponemos El nombre de la novela Pero como a la mitad Como que aparecen Los créditos ¿No? Como hay un intro Y como si fuera una película Y tal Vamos a hablarle A la editorial Porque pueden sentir Que sea una Una grosería Y bueno Todo correcto Porque son otros indies Como yo El tema de Mr. Perfume Cuando me manda su texto Y de pronto Veo Perfume Es que esto es un guion de cine Perfume es guionista Vamos a hacerlo Como un guion de cine Y vamos a meter Esto me parece Que es un fancine Y entonces la mitad Del libro Es un fancine Que habla sobre Marcial La Fuente Estefanía Y tal Hablando de Carlos René Una de las cosas Más bonitas Que me han dicho Cuando hablamos Carlos René y yo Sobre la edición Me dijo La obra del editor Es su catálogo La obra del editor Es su catálogo Entonces yo me quedé Pensando Esta es mi obra Entonces por eso Trabajar con diferentes Escritores Diferentes estilos Diferentes formas De trabajar El trabajo Con Yoal Luna Fue un agasajo O sea porque bueno Si iban Volvían Yo soy muy pesado Con los nombres Los títulos De las novelas Entonces ahí es Donde yo más meto Se podría decir Mano O sea ahí es como Si no me resuena Propongo otro Y propongo otro Y propongo otro Hasta que estemos De acuerdo los dos Es como negociar Los títulos Entras una negociación Ahí Una de las cosas Más bonitas De la editorial Es que Empezaron los libros Como encargo Y terminaron Como propuestas O sea la gente Cuando ya empezó A leer Ahora va a salir Un libro De una escritora catalana Bueno una periodista Catalana Quiso entrar Y entonces ahora Es como la gente Queriendo entrar El de Rucci También O sea es gente Que me dice Oye puedo tal No sé qué Le mando las directrices Por supuesto que puedes Yo sí que pensé Que iba a ser Un trabajo más De estar buscando Tal y siempre Buscar como un escritor O escritora Un tanto más Pues en la visión Capitalista Que nos guía O sea es como Voy a buscar Que Andrea Abreu Me escriba un western O que Estaba buscando Bueno Busqué la agencia Literaria De De Santiago Lorenzo O sea yo pensando Pero lo bonito De la literatura Es que siempre Te va a reacomodar La literatura misma Porque tiene un peso Y el proyecto mismo Tiene un peso Y entonces ha ido Por este otro lado Y a mí me parece Por ejemplo Que Joan Luna Con su carrera De 30 años De una revista Que yo Después le enseñé Collage En mi pareja De ese entonces Yo agarraba revistas De Pues eran gratis Entonces Agarraba revistas De Mondo Sonoro Y hacía collages Silestal Entonces agarraba Toda la revista Y entonces cambiaba La portada Y todo Pero con las mismas cosas De la revista Y la modificaba toda O sea por ejemplo Estaba el de La mujer del año Era Rosalía En ese entonces Pues yo cambié La mujer del año Era Tetilia Que era Cecilia Que yo le llamaba Tetilia Bueno en fin Cuando se da el contacto Con Joan Yo mandándole Y mira Yo hice esto amigo Con tu revista Ay que guay Que estamos hablando Y claro Ya fue como No te interesa Ser un tal Y bueno Ya todo lo demás En la revista anterior Se puede ver La relación que Hemos hecho Muy bonita Al principio Se pedían 4000 palabras Ni una más Ni una menos Por eso los primeros Salieron como muy tal Pero no nos habíamos Dado cuenta Pero pues también Uno va aprendiendo No se va dando Uno cuenta De que de 40 A 100 páginas Tampoco hay mucha diferencia Yo si seguí Dos libros más Con ese parámetro Porque me daba Como vergüenza Como decirle Oye puedes escribir Un libro Pero de 10 mil palabras Igual la gente dice Ay no 10 mil no Pero 4000 A lo mejor Dicen Ay no Fin de semana Lo hago Porque uno todavía No tiene magnitud De pensar que Ahora si Hay como un mínimo De palabras Para hacer como 100 páginas Y todo eso Si hay unas reglas Del juego Pues hay una serie De personajes Que son los protagonistas Y estos personajes Los puedes hacer Caer de muy alto Les puede picar Una serpiente Pero no los puedes matar Serán los que tienen Que aparecer siempre Entonces bueno La forma fácil De trabajar O la forma Común De trabajar Es metes a un forajido Que casi siempre Representa cualquier cosa De la sociedad Que no mola Hace una de esas cosas De la sociedad Que no mola Y lo ajusticia Ese es como El leitmotiv De nuestra colección Luego viene Joan Y hace una cosa Maravillosa Que es Hacer primero Un spin off Es el primer spin off Es primero Agarrar un personaje Y traerlo a tal Y después también Hacer un estilo De tributo A todos los personajes Que han ido pasando A través de Y cuando me lo propuso Me pareció interesante Eso también responde A la pregunta De tal Pues como siga creciendo Así como está creciendo Que cada vez El primer sorprendido Soy yo O sea Casi nunca O realmente Nunca Voy a publicar Algo que no me sorprenda A mí Nunca Nunca voy a publicar Algo que yo diga Bueno Porque no sé qué Porque no sé cuál Es que si me sorprende Ya podemos empezar A trabajar Sobre esto Afortunadamente El proyecto empieza a tirar Mucho más Y te digo No es lo mismo Estar en tres librerías Y dos ferias Que puedes sacar Tres libros Si bien Porque además Trabajo tocando la calle O sea Aprovecho por un llamamiento Mecenas del mundo Aquí hay un proyecto Muy loco Yo soy mi mecenas Yo soy el becario De mí mismo Conforme voy Tirando Voy mejorando Evidentemente Ahora ya llevo Diez títulos Porque el proyecto Ha tenido Más repercusión Más suerte He tenido La suerte De estar cerca De ediciones Contrabando He ido a más ferias Estoy acercándome Más gente Entonces Tampoco me voy a volver loco Yo creo que con Cuatro libros Al año Que saqué De una De Desert Hall Que es la que está más sólida Y dos De otras colecciones Mira Este es el penúltimo Este es Acap De Ruchi Ruchi RG Es un escritor catalán De aquí Pero en realidad El libro se llama Pues se llama Algunas cartas Algunos bares Y entonces mira Así tiene su paginita De papel vegetal Ahí Que esa es otra cosa Que también quiero hacer En cada libro Tiene como algo especial Este tiene El jueguito Del papel vegetal Este tiene Que puse el título Ahí a mitad De la Como que para que Pareciera un tal El libro De Joan Luna También Tiene una maquetación Ahí O sea Cada uno Tiene como su Detallito Tienen QR Este tiene un QR Que te remite A un video Bien cutre De una música Country Mi incursión En los libros Son los Los colofones Los colofones Los escribo yo Entonces bueno Este es como Acá De Ruchi Terminó de imprimirse Bajo un sol de justicia Al mes de marzo De 2023 En Madrid Como petición especial De nuestra parte Mientras se imprimía Cada una de las copias De este libro En los talleres De Stugraf Sonaba en booklet El Yellow Rose of Texas Con el característico Falsete de Johnny Wildcow ¿No? Aprovecho para decir Nuestro eslogan Que es Alta literatura de kiosco ¿No? Empieza el proyecto Como hacer un tributo A Marcia Lafuente Estefanía ¿No? El western Y tal Y después Yo quiero ir un poquito Más allá Ciencia ficción Noir La novela negra Que bueno Quiero además A aprovechar Para agradecer El trabajo De dos personas Que han sido Importantísimas Para el proyecto Estefanía La primera Es Cecilia Renao Que se ha encargado De todo lo que es El Digamos El diseño editorial Y Jaume Payardo Jaume Payardo Es el que nos hace Esta chulada De 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 portadas Que además Bueno Él tiene un arte Increíble Y además Me encanta Porque siempre Que le Igual esto No debería decirlo Pero lo voy a decir ¿No? Pero siempre Que le Que le digo Oye me haces una portada Porque él es un hombre Muy liado Ahora de hecho La está petando En Francia Está con La muerte rosa Que es su cómic Lo está petando Entonces siempre Siempre me dice Voy liado Voy de puto culo Tío Que no sé qué Y yo siempre estoy esperando Que me mande Una portada Como de Tío liado De puto culo De no sé qué Y me manda maravilla Tras maravilla ¿Sabes? Entonces digo Joder De puta madre De puta madre